Hermoso porque en la mayoría de los países del mundo aquí lo que habría serían soldados con fusil y vemos niños con bastones, con banderas, con uniformes de similidad. No, esto es un país del dito, verdaderamente es un país del dito. Gracias a Dios. Gracias a usted, vamos a dejarlo para que siga saludando a los asistentes. ¡Hola!